Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un video más de un maquillaje dramático como para la noche, para ir de fiesta, o por cualquier ocasión, si ustedes quieren ir a comprar el pan con este maquillaje lo pueden hacer, ¿cómo no? Yo no les estoy diciendo que no, háganlo, ustedes son libres de todo, ¿no? Este, sí, ya sé que utilizo mucho morado, pero es que quería hacer un look con glitter y terminé me gustó mucho este look así, no le puse glitter, porque lo quería hacer para carnaval y después llegué a... así está bien, bueno, pero si ustedes le quieren poner glitter, lo ponen glitter y se van para carnaval, ¿sí? así que no hay problema, bueno, espero que les guste el video, si les gustó, dedito arriba, si no les gustó, dedito abajo acuérdense de que abajo en la cajita de información les voy a dejar los links a mi Facebook, a mi Twitter, a mi blog y en el blog pueden encontrar fotos de este maquillaje y toda la lista de productos utilizados así que les espero que pasen por todas esas redes sociales y también aquí abajo en la cajita de comentarios me pueden dejar cualquier comentario que ustedes quieran, así sea una sugerencia, una petición, un saludo o cualquier cosa ahí vamos a echar la plática ahí en la cajita de información ya dejo de hablar y les mando un beso gigante, nos vemos en el próximo video, chao vamos a empezar con una frase de sombras en todo nuestro porco voy a tomar un delineador en gel, ustedes pueden utilizar una sombra en crema o un delineador normal y este es un color morado oscuro y lo voy a aplicar con una brocha sintética en todo mi párpado móvil voy a trabajar bastante rápido porque este delineador en gel se seca muy rápido y no quiero que me queden cortes quiero que me quede un color intenso pero bien, bien difuminado en los bordes voy a tomar un pincel y lo voy a amudecer un poco con producto para cuidar pigmentos y voy a utilizar este pigmento de acá voy a tomar un poco y voy a sacudir el exceso ahí con un poquito de cinta microporo lo voy a colocar en dirección a mi ceja para que se nos sea más fácil la línea que queremos que tenga este maquillaje porque queremos que sea un poquito rasgado voy a tomar un morado oscuro y lo voy a aplicar en mi cuenca del ojo y voy a rasgarlo un poquito hacia la ceja pero no lo quiero llegar hasta ahí ahora voy a pasar a difuminar un poco este color y vamos a delinear nuestra línea de pestañas superiores haciendo una patica no muy exagerada voy a tomar un tono blanco para iluminar el hueso de mi ceja y voy a tomar un pigmento morado perlado para aplicarlo en mi lagrimal también voy a tomar un poquito de blanco pero nada más como un detallito ustedes saben como soy yo con los detalles con una sombra morada más oscura de la que utilizamos en la cuenca vamos a delinear la línea de pestañas inferiores también vamos a aplicar delineador negro en toda la línea del agua tanto superior como inferior vamos a aplicar pestañas postizas pero va a ser como un cachito la parte final de las pestañas como para que le de un pop a las pestañas se vea así como más rasgada la mirada vamos a utilizar un poquito de máscara de pestañas para pegar nuestras pestañas con las pestañas postizas luego de esto aplicamos nuestro rubor y labial de preferencia y este look estaría terminado espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video si quieres ver fotos y la lista de productos utilizados para este maquillaje acuérdate de visitar mi blog sinadimmakeup.blogspot.com sinadimmakeup.com ¡Gracias! Gracias por ver el video.